hacer una entrevista a bebé y a genesis como se siente esta caminada bueno pues no me recuerdo la última vez que caminé pienso que era tres cuatro años cuatro años cuatro cinco años que venimos aquí aquí no seas mentiroso aquí no voy a llegar se va a traer en la foto mis rodillas están volviendo está quemando entonces que sientes ahora y ganas de regresar no quieres continuar no yo sí quiero continuar me duele la usada estás relajándote las pantorrillas están quieren explotar que loco aquí verdad entonces si recomiendas esta caminada si la recomiendas es la montaña como los las veredas que hay para poder subir al operatorio que está ahí arriba pero este se ha una entrevista a carlos porque como él dice que nunca ha venido pero yo sé que sí para ver qué siente no sólo he tenido uno se confunde sí como no como el otro y usted como se siente bien fuerte lo que yo quiero cuidar con él es capaz que le gana carlos sí pero ahorita vamos a hacer un race ok continuamos nuestro tour ok continuamos nuestro tour